Todavía no te puedo olvidar Todavía cuando me hablan de ti O si me salen las lágrimas Es inútil, no puedo arrancar tu recuerdo de mi alma Pero en cambio tú vives feliz, ya no sufres por nada Ya mi orgullo se empieza a cansar Yo que nunca lo he visto jamás Arrastrarse por nadie Hoy mis ojos te quieren mirar Y mis manos tocarte Y es tan grande la necesidad De correr a buscarte Hasta cuando te voy a olvidar Ya no puedo aguantar este cruel sufrimiento Hay momentos que quiero gritar Toda esta ansiedad que me ahoga por dentro Hasta cuando te voy a olvidar Y dejar de pensar que una vez fui tu dueño Voy a ver si lo puedo lograr Voy tan solo a pensar que tu amor fue un sueño Hasta cuando te voy a olvidar Ya no puedo aguantar este cruel sufrimiento Hay momentos que no puedo aguantar este cruel sufrimiento Hay momentos que quiero gritar Toda esta ansiedad que me ahoga por dentro Hasta cuando te voy a olvidar 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 Y ya no puedo aguantar este cruel sufrimiento